Se están deteriorando las condiciones climatológicas. Pasamos con Iris Berríos, quien nos tiene los detalles. Adelante. Muchas gracias. Iniciamos echándole un vistazo al satélite radar nacional. Como pueden apreciar, bastante actividad en nuestra zona. Y esto se debe a que una baja presión ha llegado a nuestra región, lo que ha traído vientos fuertes y lluvias a esta hora. Ya comienzan a registrarse fuertes lluvias en la mayoría de nuestros condados, lo que va a hacer que desciendan un poco las temperaturas esta noche. 54 grados en Boston, mientras que los amigos de Lawrence tendrán 51, 53 en Springfield y 51 grados la mínima para Worcester. Mientras que en el estado de Connecticut las temperaturas también estarán un poco similares. 54 grados en Hartford, 56 en New Haven y 54 en Waterbury. Pero, ¿cuáles serán las máximas para mañana? Estarán en los rangos de los 60, 68 para Lawrence y Boston. Worcester un poco más fresca las temperaturas, ya que estarán en 64 en Springfield con 66, Hartford 66, Waterbury 68 y 65 grados en New Haven. Ahora sí le echamos un vistazo al pronóstico extendido para mañana. Jueves continúan las lluvias con un 50% de probabilidad de precipitaciones, 68 la máxima para mañana, mínimas de 61, el viernes uno que otro chubasco y se espera que el fin de semana los cielos estén mayormente despejados con las temperaturas en los rangos de los 60. Es todo por mi parte, que pasen ustedes buenas noches.